¿Quieres un poquito de café? No, no, gracias. ¿Primera vez? Perdona, ¿me refiero a que si es tu primer contacto con el tarot? Sí, es la primera vez. Bien, ¿me permites un nombre o un pseudónimo para comunicarme contigo? Miguel Hernández... Con Miguel me basta. Necesita algún dato más para obtener la información que hay. Para comunicarme con los muertos, ¿te refieres? No soy medium, Miguel, soy vidente. ¿Cuál es la diferencia? Pues verás, las medium tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus de los muertos, canalizando su energía y sirviendo como una especie de intermediario entre los dos mundos. Como Upigol Brengos. Exacto. En cambio, los videntes como yo tenemos la capacidad de percibir alguna información oculta, utilizando para ello, no sé, un sexto sentido, aunque no como una película. Me entiendo. O sea que te vales de las cartas para recabar información. Eso es. Otras personas utilizan otros métodos, según sean afines. ¿Y cómo funcionan las cartas? Pues verás, yo te las entregaré mientras tú piensas una pregunta que les querés hacer. Así, al barajarlas, pues, les pasarás tu energía. Entonces las pondrás sobre la mesa, cortas con la mano izquierda, lo vuelves a unir, y me las entregas pensando en ese momento la pregunta. Y entonces yo haré la tirada de cartas. Mira. Este es el colgado. Tiene dos significados. Por un lado, es un cambio en tu futuro más allá de tu autocontrol, y que será una decisión de la cual, para bien o para mal, no podrás retractarte. ¿Y la otra? Sacrificio. Que sea grande o pequeño. Deberás pensar mucho antes de tomar una decisión en tu vida. ¿Alguna carta más? La justicia. Esta carta es buena, si tú has sido bondadoso con los demás. En caso contrario, es un aviso de que se acerca un peligro. Y puede estar que incluso un mensaje de que es demasiado tarde. ¿Y uno podría tirarse las cartas a sí mismo? Claro. Hay mucha gente que lo hace. Pero no hay que jugar con el destino. Hay que utilizar esta ayuda en ciertas ocasiones y no a todas horas. El cosmos es único. Y no hay que abusar de él. Entonces, mis Elizabeth... No, Elizabeth. Me puedes tutear. Entonces, Elizabeth... Supongo que todas sus predicciones son certeras. Que nunca se equivoca. Siempre cierto, cariño. Vengo de una larga tradición de evidentes. Desde hace más de cinco generaciones, todas las mujeres de mi familia... Hemos despertado estabilidades desde muy pequeñas. Así que nunca te has aprovechado de los sentimientos de otra persona. ¿Cómo? Quiero decir que usted no se aprovecharía de los sentimientos de un padre que acaba de perder a su hija... O de un ama de casa que tiene aspiraciones de ser actriz o cantante. ¿Por qué cobra por esto? ¿Por un trabajo? No digo que no. Pero usted saca las cartas y le dice a una persona lo que le va a pasar o no. Y luego le cobra. Bueno, ellos no vienen obligados. Es como quien elige un restaurante para comer. Pero ¿por qué eres tan escéptico? Estuve siete años casado con el amor de mi vida. Y cada día que pasé junto a ella, la amé con locura. Durante un tiempo estuve trabajando más de doce horas diarias hasta que conseguí un ascenso. Y con ese ascenso, un aumento de sueldo. Eso nos daría la posibilidad de irnos a vivir a donde siempre hemos querido. A otra ciudad. Cuando fuimos a coger el avión, ella decidió que no. Que nos íbamos a quedar. Que era muy importante que nos quedásemos. Porque en breve, y tras tres años en paro, iba a conseguir un trabajo que había ansiado durante mucho tiempo. Un trabajo que le prometiste tú, Elizabeth. Bueno, y no ha llegado. ¿Llegará? Hay que ser paciente. Lucía. Así se llamaba. Murió tres días después de tomar esa decisión, o lo que es lo mismo, un día después de decidir que no nos íbamos. Que no cogeríamos ese vuelo. Durante un año entero estuvo viniendo a verte el primer jueves de cada mes. Y si no le hubieses dicho nada, ahora estaría viva. Lo siento tanto. Te tenía como su guía espiritual. Y quería todo lo que el cosmos, las estrellas y tus putas cartas tenían que decirle. Porque tú puedes percibir cosas que los demás no. Jugaste con fuego. Y ahora está muerto. Lo siento. Admítelo. ¿Qué? Admite que esto es una farsa y que tú eres una farsa. Pero creo que... ¡Admítelo! Dios. No. Dios no está aquí. Solo tú, tus cartas y yo. Y ahora vamos a jugar, pero de otra forma. ¿De qué forma? Vamos a acabar la tirada. Con una última carta. Ahora podría estar en otra ciudad. Con mujer y quién sabe si con un hijo. Un sueldo de inspector para mucho. Pero tú y tus cartas decidieron que eso no sería posible. ¿Verdad? Obligándome a no poder salvarla. Y a verla irse ante mis ojos. Te aseguro que ningún mar de alcohol puede hacer que lo olvide. Así que... Aquí tenemos las cartas. Ahora quiero que elijas una. Y que me digas cuál es tu destino. Yo podré aceptarlo. ¿Podrás hacer roto? Te aseguro que elijas una. 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 Gracias por ver el video